Entonces, mientras se van uniendo, bueno, les quería saludar y quería decirles que hoy el mensaje más importante, además de la receta de 7, por supuesto, pero ustedes saben que la intención es que estemos bien animados, chévere, que nos sintamos lo mejor posible, fácil no es, pero lo mejor posible. Y yo creo que hay una cosa muy importante que les quiero transmitir hoy y es acostumbrémonos a la pandemia. Eso no quiere decir qué desastre se acabó el mundo, no, eso es lo que tenemos y en eso estamos viviendo. Y eso es lo que se nos vino en la vida y lo que tenemos que afrontar. Entonces, lo que les quiero decir es, hay que buscar estrategias para vivir con la pandemia. Y el primer mensaje que les quiero llevar es, cuídense, es decir, cumplan las normas. Así de sencillo. ¿Qué nos ha enseñado esto? Que tenemos que salir con tapabocas mínimo. Yo uso ya una careta plástica transparente porque es la que mejor nos protege. Podemos interactuar si tenemos que preguntarle a alguien algo en menos de dos metros, que es lo que uno trata no tanto de hacer. Y tener las normas de asepsia que necesita, que es que lavarse las manos con frecuencia. Si sale, como digo yo aquí en la casa, fumigado. Yo sé que alguien sale y entra y yo hago inmediatamente y tenemos... ¿Dónde está nuestra botellita de alcohol? Ah, debe estar allá afuera. Entonces, tenemos nuestros sprays con alcohol y todo el mundo se fumiga sin problema. Mucho pelos y zapatos. Viene mucho las bacterias y el coronavirus y todo. Se pega mucho pelo y zapatos. Entonces, los zapatos afuera que todos sabemos, en el pelo mucho alcohol cuando lleguen. Yo regularmente llego y me baño porque me da angustia, tengo que decirlo. Pero tomo todas las medidas. Eso es lo que hay que hacer. Salir lo menos posible, pero cuando hay que salir, salir con todo. Y cumplir con todas las normas. Y fumigar todo lo que se trae con las normas de asepsia que hay. Eso les quiero transmitir. A eso nos tenemos que acostumbrar. La vacuna va a estar en 18 meses. Es decir, no va a ser tan fácil. Y yo creo que para que todo, no sé si vuelva a ser igual. Yo personalmente pienso que no. Pero para que volvamos a estar, por lo menos, con el coronavirus controlado. Porque tenemos vacuna. Porque todo, como año y medio, dos años. Yo creo. Pero bueno. En fin. Es lo que les quiero decir hoy. Es como tenemos que vivir. Acostumbrémonos. Y hagámosle. Enfrentémoslo y vivamos así, pero vivamos lo mejor posible. Hoy la receta es la sopa de cebolla francesa. Que como les dije, yo le puse sopa de cebolla sin lágrimas. Ah, no. Con alegría. Sopa de cebolla con alegría. Eso sí. Entonces, les voy a contar los... Ven, Juan, porque aquí se me está... Ah, bueno, espérenme un momento. Vamos a listar. Lo primero que tenemos acá es caldo de res. O puede ser caldo de pollo. O de pollo y res. ¿Saben con qué lo hice? Digamos que el gran secreto de las muy buenas recetas, cuando llevan fondos, que es como se llama esto, es tener estos caldos listos y hechos en casa. Entonces, esto lo hicimos con hierbitas, con un pedacito de carne por ahí que había, que si ustedes tienen pedacitos por ahí, hacen un fondo y les queda delicioso. Entonces, son dos litros. Esto es para cinco personas. Esto me está como oliendo mucho. Esto es para cinco personas. Entonces, aquí tenemos dos litros de fondo de res. De res. Aquí tenemos 20 mililitros. Yo, la verdad, tengo un poquito más porque me gusta más cargadito de vino blanco. Pueden usar blandi, pueden usar coñac, lo que quieran. Aquí tenemos sal al gusto, que eso sí, bueno. Aquí tenemos este queso delicioso, que es queso suizo. Yo ahora les cuento de estos quesos y todo, pero estos quesos suizos. Se le puede poner doble quema, crema, gruyere, mozarella, rallados. Yo se los voy a poner entero, ¿no? Puede ser rallado. Y aquí tengo unas tostadas de, digamos que se hace con pan baguette originalmente. No lo alcancé a hacer y no lo conseguí. Mejor dicho, pensé que lo conseguí y no lo encontré y no alcanzaba a hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Los tosté donde uno gratina, o sea, donde tueste el queso. Pero esto se pone al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a echar, aprovechando que nos vamos para allá ya con Juan, este fondo, quiero que miren ahorita el fondo de este caldo. Mírenlo acá. ¿Sí ven? Está toda la carne y toda esa proteína y ese sabor delicioso queda bueno. Entonces, lo ponemos en la olla donde vamos a preparar la sopa. Yo pongo esto acá. La tenemos estorbe y vente como un tiro, Juan Esteban, porque vamos a prender esto. Vamos a poner a calentar el caldo. Listo. Porque ahí vamos a... ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto, bueno, aquí vengan, les cuento. ¿Qué hay acá? La receta. La receta es la sopa de cebolla francesa, la gratinada, la tradicional. Miren, ya está lista la cebolla. Te voy a apagar esto, porque si no, se nos quema. Mírenla, ya está doradita. ¿Qué hice acá? Acá derretí 60 gramos de mantequilla sin sal. La derretí en fuego bajo hace más o menos una media hora. Y aquí tengo picados, picadas. 5 cebollas cabezonas medianas blancas. Cebolla cabezona blanca, 5 medianas y un ajo. Bueno, yo esta receta la respeto mucho porque ustedes saben que a mí me encanta el ajo, pero esta es una receta francesa, muy tradicional. Yo no le quise cambiar. Hay gente que le pone aceite de oliva. Esa es originalmente con mantequilla. La cocina francesa es muy de mantequilla. Miren, entonces, esto lleva 25 minutos. Exactamente, 25 minutos. Y está lista. Entonces, esto lo doré, lo revolví, lo cociné muy bien y miren ya cómo está la cebolla. ¿Qué es lo importante? Que, mírenla, está delgada, que se corta en julianas muy delgadas, mírenlas, y se separan. Vamos a agregarle la sal. La sal. Vamos a ponerle un poquito de sal. No mucho y más bien se la agregamos en la sopa, en el caldo. Entonces, ¿qué hacemos? Revolvemos. Yo tengo ya prendido en el horno la gratinadora. Y en el intermedio, mientras se gratinan esta sopa, les cuento de unos productos chéverísimos que les voy a presentar. Productos de una amiga, queridísima, venezolana, que tiene su emprendimiento y que vale la pena mirar. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos esto listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar esto para este cajón. Voy a pasar el caldo. Apaguémoslo acá y lo pasamos para acá, para que esté más rápido. Listo. Entonces, voy a dejarlo ahí en fuego alto para que se caliente. Y una vez se caliente, echamos la cebolla, posteriormente el licor. Voy a traer el licor y podemos agregarle un poco de sal, si nos hace falta. Miren, totalmente dorada, como jaspeada, entre lo dorado y todo. Esto, cuando empecé, era una montaña, ¿no? Entonces, acuérdense, son cinco cebollas cabezonas blancas en julianas muy delgadas. Las separan con las manos. Cuando les publique el video, porque yo tomé este proceso antes de hacer este live, separan todo para que queden así, ¿no? De esta manera. Y estén no pegadas todas dentro del plato. Entonces, empezamos a echar la cebolla, ya que está cogiendo calor el caldito. Y que empiece a tomar ese sabor de cebolla caramelizada. Miren, otra cosa. Ustedes se encuentran de estas recetas con azúcar. Que una cucharadita de azúcar, yo no le pongo. Y les voy a decir la razón. La cebolla tiene bastante azúcar. Si no lo sabían, ahí está la información. La cebolla tiene bastante azúcar. Y esta forma de cocinar la cebolla es lo que se conoce como cebolla caramelizada. Entonces, no me parece a mí que haya necesidad de echarle azúcar. Pues es que le han hecho variaciones y demás. Lo mismo que el aceite de oliva. Yo tampoco se lo pongo. Si ustedes miran en este caldito la grasa, esa es la grasa de la mantequilla. No le pongamos más. Hay gente que lo hace para dorar la mantequilla, la cebolla. Pero ustedes miren la cebolla dorada. Está dorada la cebolla. Entonces, no hace falta. Vamos a continuar echando esto. Pero les quiero contar, esto es, esta historia es una historia muy interesante. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan de un escritor que se llama Alejandro Dumas. Y Alejandro Dumas decía que esta sopa era la sopa de los borrachos, de, digamos que de los rumberos de la época, de la gente como mal, o sea, como sinvergüenzona, y de los cazadores de la época. Entonces, una vez un rey polaco, esta era una sopa muy local, muy local en Francia, y una vez un rey polaco llegó de visita y le dieron la sopa por allá en un restaurante cualquiera, ¿no? En un sitio específico de comida. Y se la ofrecieron y le gustó tanto que fue él quien empezó a hacer conocida esta sopa. Quien contó la receta, la consiguió, la contó y por eso gozamos hoy de esta delicia. Oigan, me extrañaron el domingo. Yo el domingo no descansé porque me tocó muy duro con los pedidos que tuve de pastelería para el Día de la Madre. Así que llegué rendida. Les cuento que los domicilios hoy en día son dificilísimos porque hay que esperar a que la persona vaya hasta la portería. Y si son conjuntos de apartamentos y gigantes con torre ABCDFG, bueno, todo eso. Y apartamento 800, 900, bueno, en fin. Entonces es todo un lío. Así que bueno. ¿Qué cantidad de mantequilla pusiste? 60 gramos. 60 gramos. Se derrite y apenas se derrite, ustedes ponen la cebolla a caramelizar. Y el ajito. El ajito que lleva esta receta que es uno solo. Bueno, miren, ya va a empezar a hervir. Entonces yo voy a ponerle estos de los... ¿Se puede hacer con cebolla roja también? Queda mucho más fuerte, ¿no? Digamos que la idea es que en gastronomía esta cebolla se le conoce como la cebolla dulce. Y tiene que ser cebolla dulce. La roja es una delicia para ensaladas y todo, pero es muy fuerte. Entonces no. Me parece que ahí sí mejor. Yo respeto mucho esta receta, ¿saben? Es muy sencilla, pero lo respeto mucho por eso. Entonces, son 20 mililitros de licor. Bueno, como ya va a empezar a hervir, aquí hay un poco más de 20 mililitros, tengo que confesarlo. Entonces voy a ponerle por aquí y voy a coger el cucharón y voy a probar. Entonces. Que sí puedes repetir lo del caldo. Ah, lo del caldo es que el caldo, para las buenas recetas, las grandes recetas que son líquidas, como esto o como algunas salsas y algunas cosas, los arroces mismos, inclusive hagan ustedes el ensayo, quedan muchísimo mejor con los caldos, porque los caldos tienen todo el sabor de las carnes. Puede ser proteína de pollo, puede ser de carne, puede ser de pescado. Es lo que se llaman los fondos. Los fondos. Entonces, los fondos son los que dan sabor. En este caso, yo hice un caldo, y es mejor que sean caseros, yo hice un caldo de res. Le metí maticas, un poquito de... Es que yo tengo siempre la albahaca en la cabeza, perejil. Un poquito de perejil, un poquito de ajo, un poquito de cebolla, pues para que le dé un saborcito, un poco de sabor. Con lo que ustedes hagan, yo tenía un pedacito de carne en la nevera, y con ese lo hice. Pero hagan... Son dos litros, dos litros de caldo. Esto es para cinco personas. Entonces, mire, ya empezó a hervir, yo voy a bajarle un poquito. Quiero recordarles que no se los dije. ¿Qué licor pusiste? ¿Qué licor? Yo puse un vino blanco, se los voy a mostrar. Es un vino argentino delicioso. Este, portillo, que lo tenía yo en mi bar, y lo destapamos el otro día, lo tomamos unos vinitos y quedó. Entonces, antes de que se dañe, lo dejé para esto. Yo quiero probar cómo quedó esto. Son 20 minutos. ¿Qué es la cucharita? ¿Qué es la cucharita? Aquí está. Entonces, lo gasté. Pero pueden ponerle coñac o brandy o vino blanco. Cualquiera de los tres. Cualquiera de esos. Uy, quedó buenísima. A mí me fascina, pero yo, me da mucha pena, pero yo soy como los de la época en que se inventaron la sopa. Me gusta el traguito en esta sopa. En esta sopa. Soy pésima bebedora. Pésima. No tomo trago. Pero, en la cocina, me encanta. No, esto ya quedó listo. Entonces, vamos a ponerle en bajito. Ah, bueno, les decía, hay una cosa muy importante y es, la cebolla la caramelizan durante 25 minutos a fuego bajo para que se cocine bien. Eso es muy importante. Por favor. Por eso yo la empecé a hacer antes, pero ustedes cuando vean el video en YouTube van a encontrar el proceso completo porque yo lo grabé para que ustedes lo tuvieran después sin problema. Si no tengo licor, ¿qué le puedo poner? No, pierde la gracia. La gracia de esta sopa es o son todos sus ingredientes. No le puede faltar nada. Ustedes pueden cambiar el queso, pueden poner diferentes clases de licor, la cebolla tiene que ser esta, tienen que ponerle el ajito, tienen que hacer el caldo, el fondo, como se llama en gastronomía, pero no, esto no lleva ni cilantro, ni nada. No, esta es una sopa que así como la estamos viendo, la vamos a dejar hervir unos 5 minuticos mientras yo les muestro unos productos y se le pone el queso y se le pone el... se le pone el queso y se le pone el pan que les mostré tostado. Pueden poner el queso, pueden poner todo sin problema. Yo este, ustedes saben que yo soy gomosa, ¿no? Entonces yo tengo estas soperitas que son divinas y son las precisas. Si no las tienen, no importa. Si no tienen como gratinar, no importa, con que le pongan el queso y el pan, está perfecto. El gratinado le da como el quemadito y eso, pero no influye en el sabor base de la sopa. Aquí tengo yo mi... el pancito. ¿Cuánta cantidad de licor era? 20 mililitros. Yo le puse como 30, ¿no? Les tengo que decir. ¿Y puedes hacer un repaso? Bueno, les hago el repaso. Muy bien, les voy a repasar los ingredientes. Los ingredientes son... No, empecemos por lo que tengo acá. Aquí tengo cinco... Es una tajada de pan por persona. Esto es para cinco personas. Entonces aquí yo doré, tosté una tajada de pan blanco para sándwiches, pero esto originalmente es con pan baguette y ese es el queseto de esta. Son dos. Ustedes saben que el baguette es angosto, pero se tuestan en el horno y quedan así. Si no tienen en el horno saben cómo. Vengan, les muestro. Acuérdense que yo tengo esto. La ponen en fuego bajitico, las ponen ahí tres minuticos por lado y lado o ustedes miren que queden doradas como del gusto. Y listo. Ya les quedan divinas. Bueno, ahí está. Este queso, este es un queso que es el queso suizo madurado, semiduro graso, Mazda, que es de los que les voy a hablar. Miren, delicioso y es el que vamos a poner. Usualmente se pone también doble crema, les decía, doble crema mozzarella rallado. Punto. Tenemos un ajo, cinco cebollas cabezonas en julianas separadas, 60 gramos de mantequilla, 20 mililitros de vino blanco, sal al gusto. ¿Se me quedará algo, Juan? Yo creo que no. Sal. La salecita al gusto, ya dije. Listo. Nada de pimienta, esto no lleva pimienta, ni montones de ajo que a mí me fascina, tampoco. Un ajito, eso lo respeto. Esta receta la respeto mucho, por eso. Bueno, no le pongo aceite de oliva, no le pongo azúcar, hay recetas que lo dicen, a mí no me gusta y para mi gusto no le hace falta. La original es esta. Mírenla. Ay, huele. Esa es la comida de esta noche en la casa. Entonces, vamos a traer el picharón, voy a traer mis pinzas, voy a liberar un poquito de esto, yo probé, quitemos esto de acá, y vamos a servir. Ustedes dirán, ¿qué hace esa bandeja con todo esto? Pues es que como lo voy a llevar al horno a gratinar, entonces lo que voy a hacer, espérame, corremos esto para acá, un momentico, eso, y lo ponemos aquí como. muy bien. Entonces, imagínense que ustedes están pensando, ¿por qué puse esto acá? Porque el gratinador de mi horno tiene, es eléctrico, y entonces, no todo el horno, el horno es acá, pero el gratinador es eléctrico. Entonces, el, ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Como el transmisor de calor está acá en esta forma de U, yo los voy a poner para que todos se gratinen igual, eso es lo que voy a hacer. Entonces, lo primero que hago es, espérame, corro acá, yo tengo cómo gratinarlo, entonces, le voy a poner el queso por encima. Lo voy a empacar como si todos tuvieran cómo gratinarlo. Si no tienen cómo gratinarlo, lo voy a emplatar, perdón, ponen el queso en el fondo, entonces, aquí tenemos el queso, yo pongo una tajadita de este queso suizo de bienestar, lo pongo, aquí lo pondría al fondo, le quito el papel y lo pondría al fondo. ¿Para qué? Para que se les ablande y cuando ustedes metan la cuchara y salga se estire ese queso divino, eso es. Ah, de la resistencia. De la resistencia, gracias, gracias, ay Dios mío, señor, bueno, entonces, aquí tenemos ¿qué hacemos? Ponemos primero la cebolla, eso. ¿Es plato único o se puede acompañar con algo? Es plato único, la verdad, es, esto es para una cena, para una comida, acuérdense que las sopitas para las comidas son muy chéveres o para un almuerzo ligero, es fantástico, fantástico, lo primero que voy a hacer es que voy a poner la cebolla, lo voy a poner en todos, estoy poniendo como de a dos, esto me quedó como un poquito menos lleno, de otro poquito, ahorita, acuérdense que hay que tener las cositas bien presentadas, entonces ahorita la limpiamos, eh carajo, por eso es que ando así, bueno, claro, es que lo puse cerca para que no se me chorreara tanto, listo, bueno, ustedes no saben cómo huele esto, se van a acordar de mí, cuando la preparen, háganla, es tan fácil, es de un poquito de paciencia, pero es supremamente fácil, ¿en dónde van a encontrar la receta después? En mi cuenta de YouTube, que se llama Cocina con Gracia, todos los live que he hecho los encuentran ahí, más recetas elaboradas, porque lo que decidí es que voy a, voy a a poner las que son sencillas en Instagram y las más elaboradas en YouTube y todos los live en YouTube, espera, me cojo una servilletica porque es que para dos personas sería la mitad de los ingredientes, sí, digamos que un poquito menos, como una tercera parte, como una tercera parte, porque acuérdense que es para cinco personas, cinco o seis, diría yo, entonces, nos vamos con el caldito, listo, ahorita volvemos y limpiamos, entonces, ponemos más o menos unas dos cucharaditas, dos cucharonas porque hay que ponerle el pan y hay que ponerle hay que ponerle el pan y el queso y vamos a gratinar, entonces, aquí hay más cebollita, uno y dos y ahora miramos sí, yo creo que va a salir para unos seis más o menos. ¿Dónde se consiguen las soperas? Estas las compré en home center, las venden allá, son de corona, son de corona, de la, ¿cómo lo llaman ellos? ellos lo llaman, está más pandito esto, la línea institucional, que es la de restaurantes, entonces, está en la línea institucional, le voy a poner esto acá, ya están nuestras cinco, no te vayas Juan porque vamos a armar la sopita, ponemos esto allá, entonces, miren, ya están listos, todos están como igual de alticos, más o menos, entonces, ponemos el queso, aquí tenemos el queso, el pan y el queso, entonces, tenemos cuatro pedacitos para cada plato, hacemos esto, hundimos, y ponemos los otros dos, uno y dos, ahí está, hundido, y ya, ahorita le ponemos un poquito más de caldo, entonces, uno, dos, le ponemos nuestro quesito suizo, que está, de primero a usted no se imagina, está buenísimo, este, este queso, ¿dejas la receta? claro, esa va a estar en YouTube, no se preocupen, que yo siempre anuncio, aquí en Instagram, con un videito, que dejo grabado siempre, cuando ya está la receta en YouTube, y listo, entonces, ¿qué pasa? muchas veces que hacemos esto, el pan absorbe en foco del caldo, entonces, con el que nos quedó, ay, ahí salió Maverick, salió Maverick, ay Maverick, bueno déjalo, miren mi perrito, la compañía, ay, se asustó, jajaja, uno de mis perros, tengo tres, imagínense, en esta casa, que bueno, afortunadamente hay espacio, entonces, tenemos una quita americana, que es Kishu, Maverick, y Carla, aquí anda Carla, bueno, entonces, vamos a echar otro poquito, de caldito, si salen seis, aquí, debe ser rallado el queso, sí, digamos que la receta original es rallado, yo le quise echar este entero, porque ahora que lo saquemos del, del gratinarlos, van a ver, cuando uno mete la cuchara y eso se estira, no, eso no tiene como, que igual se estira rallado, yo quise ponerlo así, aprovechando este queso divino, ¿cuánto tiempo en el horno para gratinar? nada, cinco minutos, tres minutos, eso no se demora nada, ya mismo lo, lo ponemos y verán, ¿cómo te encuentran en YouTube? cocina con gracia, el gracia con mayúscula, porque es mi apellido, entonces es eso, cocina con gracia, ¿cuándo sale en YouTube? yo pienso que está saliendo, mañana al final de la tarde, o pasado mañana en la mañana, aquí en mi cuenta de Instagram, ustedes encuentran, cuando, yo les anuncio cuando, cuando sale, entonces, igual queda 24 horas en Instagram, si, queda 24 horas ahí, si quisieran, también, queda 24 horas, bueno, voy a meter esta bandeja, y, ya volvemos, ¿a qué temperatura el horno? ya les voy a decir, lo tengo, lo tengo a 180, a 180, porque es gratinar, y es un paso rápido, por lo que la, la sopa ya está caliente, entonces, lo que me tocó, fue bajar un piso más, ¿cuánto tiempo? ¿entre? entre 3 y 5 minutos, yo creo que duró unos 5 minutitos, porque lo puse un poquito más abajo, los platos pueden ser refractarios, o, de vajilla normal, no, de vajilla normal, si no están hechos para aguantar el calor, eso sí se le estotean, entonces, es mejor que lo hagan, con platos refractarios, están estos blancos, vienen unos transparentes, y si no tienen, no importa, ¿saben? es lo que yo les decía, ponen el pan, ponen el queso, el queso en el fondo, y el sabor es, pues no está, el quesito gratinado, pero, ah bueno, otro queso que pueden usar también, es el, el queso, el de la pasta, el de, parmesano, que si tienes un restaurante, en la 90 con 13, no, nunca he tenido restaurante, y no quiero, no les voy a decir por qué, porque, yo siempre, siempre, quise, tener, un negocio de comida, pero que no fuera un restaurante, tengo todo el respeto, por quienes montan un restaurante, es muy duro, es muy exigente, es un trabajo, muy fuerte, no es que la pastelería no lo sea, que es a lo que yo estoy dedicada, de hecho, yo les he contado, a ustedes que alistar estas recetas, es todo un cuento, o sea, tenía que alistar todo, y bueno, en fin, pero, pero un restaurante, es de un trote, para todo el mundo, es estresante, es todo, pues la pastelería, digamos que de alguna manera también, porque es que está el cliente, y sentado, esperando la comida, y es muy demandante, es muy estresante, el tiempo de los pedidos, la calidad de la comida, no es que no, yo soy pastelera, y obviamente, el trabajo en el taller, es fuerte, pero, pero está uno, con sus tiempos, tranquilos, sin el cliente ahí, cuando el cliente llega, a recoger su pedido, o uno lo lleva, es porque está listo, el restaurante es de mucho respeto, la verdad es que sí, es eso, si no tengo horno, no pasa nada, se lo comen, lo sirven como yo lo serví, solo que con el queso al fondo, como les dije, y ya, el sabor es el mismo, se pierde del gratinado, pero, pero no se pierde del sabor, que es lo más importante, cuando nos enseña, torta de tres leches, como la que hizo, ay no, pero si ya está, búsquenla, en YouTube, se llama, postre de las tres leches, creo, o torta, vengan les digo, porque aquí tengo mi otro, el teléfono de la pastelería, lo tengo acá, este número, es el que ustedes encuentran, en mi cuenta de Instagram, entonces, vengan, me meto ya a mi YouTube, y yo les digo, cómo aparece esa receta, porque ya está, y queda delicioso, ese fue el que vendí, en la mayoría, para el día de la madre, y fue todo un hit, porque acuérdense, que yo lo hago, con leche evaporada, no con leche, no con crema de leche, le da un sabor, mucho más exquisito, mucho más rico, vengan, les digo, mi canal, listo, tu canal, a ver, a ver, a ver, se podrían en horno, tostador, sí, señores, aprenden, yo, el mío chiquito, tiene las resistencias, abajo y arriba, y tiene un botón, que cuadra, si uno quiere, que solo caliente abajo, o que solo caliente arriba, o también, el botón para los dos, depende de lo que estén haciendo, les funciona perfecto, y si son poquitos, más poquitos, pues muchísimo mejor, venga, que aquí está, es que ya tengo muchas recetas, entonces, venga, les digo, cómo figura, esa receta, ¿cuál es la leche evaporada? la voy a sacar de la alacena, y se las voy a mostrar, espérenme, se las muestra, miren, yo, ustedes saben que yo, no hablo de marcas, pero la única leche evaporada, que uno encuentra acá, por lo menos que yo, que he buscado, y vivo buscando, es esta, yo se las mostré la otra vez, cuando hice el postre, las tres leches, es la, gloria, pues, o sea, no tengo ningún contrato, con gloria, ni nada por el estilo, pero es, es espectacular, y es la única, que encuentro, en el mercado, la encuentran en los supermercados, son rapadas, pero también las encuentran, en los almacenes, donde venden cosas, para la pastelería, ¿cuál es la diferencia? la diferencia, es que la leche evaporada, es un poquito, es más dulzona, la crema de leche, son igual, grasosas, pero la crema de leche, es, se deja batir más, para el chantilly, por ejemplo, esta, es más para saúl, bien, dime, ¿qué? ¿qué estás mostrando ahí? El postre, ah, ok, acá está, live 3, postre de las tres leches, de las tres leches, cocina con gracia, exacto, ay, gracias Juan, ya, yo lo acababa de encontrar también, lo acababa de encontrar también, y es, ese, hagan esa receta, se las recomiendo, y saben qué, ahí, me faltó ponerles, que le pongan un poquitico de licor, si quieren, le pueden poner brandy, le quedan, ay, lo voy a hacer en activo, listo, el brandy, y les queda divino, es el mejor postre de las tres leches, en serio, háganlo, y el arroz con leche, que también lo hago con leche evaporada, les quiero decir, cuárenme a ver, miro cómo anda esto, cuando nos enseñan a hacer tartaletas, tengo unas tartaletas, tengo unas tartaletas, tengo una grabada, una receta de tartaletas, bueno, cuando quieran, hay distintos rellenos para las tartaletas, tengo uno de maracuyá espectacular, tengo uno de fruto rojo espectacular, bueno, el domingo, ahí está, el domingo les voy a enseñar a hacer una tartaleta, se los prometo, a ver, ya está casi, no se está orando tan fácil, porque me tocó ponerlas un poquito más abajo, por lo que está tan lleno la bandeja, pero yo creo que le saco ya la bandeja, y con eso, que si en algún momento puedes enseñar a hacer lasaña vegetariana, sí, claro, la moussaka, sí, la moussaka es una lasaña vegetariana, es griega, aquí, Juan Esteban está haciendo una cara terrible, pero porque a él no le gusta la berenjena, en lugar de pasta, lleva berenjena, pero también se puede hacer lasaña vegetariana, que no lleve ni pollo, ni carne, ni nada, sino que por ejemplo lleve champiñones, ustedes saben que los champiñones son proteína también, entonces, en ese orden de ideas, pues funciona, ese es como, es como uno de los mejores, voy a poner esto acá, listo, se me quedó abierto el YouTube, espérenme, no se les olvide seguir a Cocina con Gracia en YouTube, ya casi estamos en los mil seguidores, ¿en cuánto? los mil, ay sí, vamos en noventa y, en novecientos, noventa y seis, no se ha terminado de gratinar, pero no los quiero detener más acá, ¿a la sopa de cebolla se le puede poner agua ardiente? ay, no, 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 digamos que los tres tragos que están, son el coñac, el brandy, o el vino blanco, no, no, no le pongan agua, eso pega más con los postres, la verdad, o le ponen y nos cuentan, ¿sí? bueno, no se ha terminado de gratinar, se demora un poquito más, pero aquí está, es deliciosísimo, yo quiero que disfruten mucho esta receta, acuérdense, mi mensaje de hoy es, acostumbrémonos a esta pandemia, pero no con horror, sino con la fe y la esperanza, de que las cosas van a mejorar, de que las cosas, al final del día, estaremos para vernos, para abrazarnos, para seguir cocinando rico, y para tomar la vida como toca, con positivismo, y chévere, y bien, y todo, bueno, aquí entonces, nuestra, nuestra sopa francesa, sin lágrimas, porque es de cebolla, así que, así con ese título, se las voy a publicar, se los voy a avisar, muchas gracias por haberme acompañado, no sé si tengan alguna inquietud final, o si no, nos vamos, no hay más inquietudes, muchas gracias, me encanta, hacer este live para ustedes, chao. ¡Gracias!